Por fin, el nuevo marrón, el contenedor de la orgánica que hará aún más sostenible nuestra ciudad, convirtiendo nuestros residuos en compost para devolver vida a nuestra tierra. ¿Qué podemos depositar en el nuevo contenedor marrón? Todos los residuos orgánicos que se biodegradan, restos de frutas, verduras, carnes, pescados, cáscaras de huevo, frutos secos, los pozos del café e infusiones sin las grapas, servilletas usadas y restos orgánicos de jardinería doméstica. Como nuestro objetivo es generar compost de calidad, recomendamos depositar los residuos orgánicos en bolsas compostables, evitándolas de plástico para así reducir la contaminación de nuestro compost. En el contenedor gris seguiremos depositando pañales, productos de higiene personal, tazas, platos, calzado roto y otros residuos que no se reciclen en el contenedor azul de papel y cartón, en el verde de vidrio o en el amarillo de envases, plásticos, latas y bricks. Bueno, pues ya está aquí nuestro contenedor de orgánica. Orgánica, el nuevo marrón. Puedes encontrar más información en orgánicaalmería.es y resolver todas tus dudas. Consigamos entre todos una ciudad más consciente, responsable y avanzada. Orgánica, el nuevo marrón. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca.